¡Oyelo! ¡Oye, viejo go! Ahí estamos en vivo y en directo, para todo el mundo, el luchador. Ahí están los alfareros de República Dominicana, aprendiendo la rumba a esta hora. ¡Ay, lucho, lucho! ¡Ay, cómo lucho! ¡Ay, lucho, lucho! Y cómo lucho, ya me dice todo el mundo, luchador, y luchador, y luchador. Y cómo lucho, 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 ya me llama luchador. ¡Ay, ay, ay, ay! Alfareros de República Dominicana, en vivo y en directo, para todo el mundo, transmisión mundial.